Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2 Y ya hemos completado las dos misiones, tanto con el Digimon, para Digimon Oscuro como para Digimon Planta En la misión para Digimon Oscuro se trata de buscar el pintalabios que perdió Kokomon en el bosque chip, justo en el territorio de Nanimon Y en la misión de Insecto Planta, nos hemos ido a detener a tres Grimogemón que estaban excavando el Monte Ingreso a petición de Pentomon Pentomon por lo general no vive en el Monte Ingreso, pero le encanta este lugar Y no quería que se colapsara Y llegó el momento de hablar con Piet Mom Y listo Una misión de dos estrellas, que es la salida del pantano bucle Ve a la unión y habla con Julia ¿Listos o no? Allí vamos Bienvenido, Jonathan Tengo un trabajo para ti Quiero que vayas al pantano bucle, donde se ha restablecido un enlace En las profundidades del pantano bucle, hemos detectado actividad ilegal similar al programa de virus, como el que atacó su ciudad Jefa Julia Jonat no tiene suficiente experiencia ¿No deberíamos enviar a un Tamer con más experiencia? Jonat aún no tiene suficiente experiencia, no hay forma de saber lo que sucederá Deberíamos llamar al equipo de su quequillo y dejar que ellos los ilusionen Bueno, al fin y al cabo somos un Tamer... también somos Tamer... bronce Al fin y al cabo Tienen razón, pero... Creo que Jonat es capaz de manejarlo Vete a pantano bucle y averigua que está causando la actividad ilegal Además, cuídate de los remolinos en pantano bucle Puedes entrar en los grandes, pero en los pequeños, pero no en los pequeños Vale Y ya hemos desbloqueado una nueva diaria que es el pantano bucle Ahí habitan Digimon de especie oscura, acuáticos e insecto planta Ahora sí, vamos a ver qué actividad ilegal hay y qué la está causando Ahora sí, vamos a la búsqueda Al pantano bucle Estamos cerca del punto de salida por si acaso Voy a usar bronce plate Voy a conservar los Digimon que... Voy a conservar los Digimon que... Voy a dejar que los Digimon del equipo principal O sea, los que por ahora están en la reserva Participen en la batalla Digo, ahorren su mana para el jefe Para los que se vienen Y ahora sí, ya hemos equipado todo Y ahora sí, vamos a mirar por acá Por aquí no hay nada Sí, en el pantano bucle no lo dicen pantano bucle por nada Porque bucle es como un remolino Mira por ejemplo bucle arena en Pokémon Es como un remolino de arena en cual te atrapa Y ahí tenemos unos Pollo Mom Pollo 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 Como ven ya Aunque sean de reserva Aguantan como unos campeones A pesar de ser el equipo de reserva Que por el momento no es de reserva Aunque pensándolo bien Voy a poder enfrentar al jefe Con Digimon Que puede usar ataques de área Que cubra dos áreas O tres Para causarle más daño Lequismon O sea, Luna Puede perfectamente cazar De dos golpes Con su noche luna El único Del equipo que está en reserva De momento Que no ataca Que ataca de un solo golpe Y en una día simple Es el Es Bomber Es Bomber Ya verán Lo más curioso De los Pollo Mom Cuando los Vigiconvierta Y tenemos a Wedmon Wedmon No Begemon Wedmon y Begemon Son parecidos Al igual que Red Begemon Que es Digamos que es un Begemon Más agresivo Cuyos Látigos Tienen Como unos pinchos Que causan Más daño Que pueden causar Más daño Ah, fallé No me acuerdo Que hace Corte Maldito No me acuerdo La verdad No sé No sé Ah, fallé Wedmon Es de la etapa campeón Como los tres Que están No, no hemos visto Sus defectos Todavía Al menos Espero que al menos No sean muy letales Como El del taladro Que no lo logramos Saberlo Gracias a Dios Gracias al cielo Porque Porque Eso Podría ser Un golpe fatal Por aquí Eso No me acuerdo Cuál es el camino Pero voy Así que voy Probándolos Voy probando Caminos Ahí tenemos Unos Moumemons Sí Se ven Bien feos La verdad Para qué Voy a mentir Se ven Bien feos Eso es No me Mon Son los Digimon Más feos Que Pegarle A un padre Por el momento Dejamos Que Los tres Esos tres Digimon Gasten Su Maná Y Y Aguanten El daño Mientras Mientras Que Lunamon Y Los Otros Los Que Estaban Primero Van Ya Estarán Preparados Para enfrentarse Al jefe De turno Ahí Tenemos A Camemón Puño Puño Poderoso Aunque Pensándolo Bien Creo Que Más Tardes Voy Dejar Apagumón En Voy A Cambiar De Apagumón Por Bomber Animón Por Bomber Man Para Que Cuando Ya Me Vaya A Sentar Al jefe Tenga Apagumón Para Que No A Full De Vida Pero Que Por Lo Menos Este Preparado Con Con Aumento De Nivel Puede Curarse Tanto Su Salud Como Su Mana La Parálisis No Siempre Tiene Efecto Puede Hacer Efecto Como Pueda Que No La Parálisis Hace Que Pierda Un Turno Nada Más Al Igual Que La Confusión El Sueño Si O Si Te Quita El Turno A No Ser Que Lo Despierte Con Un Ataque Ah Por Cierto Este Camemón Parece Un Ratón Un Mouse De Computadoras Tiene Un Aspecto Un Mouse De Computadoras Un S Capulimón Como Que No Hace Mucho Daño Vamos A Atacar Con Cargar Y Acabamos Con Camemón Y Voy A Cambiar Si Vamos A Ver A No Ser Que Bomberman Aprenda Algo Que De Aria Voy Voy Mirar Sus Técnicas No Ocupa Un Área Así Que Voy A Colocar A Pagumón A Pagumón En el Equipo Reserva Lo curaré Cuando ya Esté cerca Del jefe Anillo De Velocidad Voy a equiparselo A Bomberman Si Anillo Anillo De Velocidad Alfa Aumenta De Velocidad Y Ahora Si Vamos Al Rebolino Puede Que Haga Cortes No No Creo Que Hay Problema En Que Paralice A A Capulimón Porque Este Digimon Su Ataque No Hace Mucho Efecto Paralizado Y Aquí Tenemos A Chelmon Iba a cortar Esta Batalla Pero Luego Vi a Este Chelmon Que No Nos Habíamos Enfrentado Antes Y Mejor De Que Se Frente A Dos Paralizados Que Bien Me Estaba Quiercando El Botón Menos Mal Que Estos Botones Que Pulse No Hace Nada Uno Menos Falta El Resto Va a Ser Larga Esa Batalla Porque Por Culpa De La Paralisis Este Chelmon Si Que Es Un Buen Tanque Y Bueno Ninguna Ganó Experiencia Por Desgracia Pero Bueno Vamos A Mirar Voy Por Este Camino Como Dije Antes Pueda Que Me Acuerde De Los Caminos Como Pueda Que No Y Si Me Quiero Que Camino Cortaré Hasta Llegar A Donde Estaba Vamos Por El Remolino Vamos Al Remolino Que Curioso Que Camemón Siendo De la Etapa Novato Aguante Muchos Golpes Aguante Los Ataques De Un Digimon De Etapa Campeón Como Se Nota Que Tiene Una Defensa De Hierro Vamos Ah Aquí Hay Un Cofre Yo Sin Cofre No Voy Yo No Voy Sin Cofre Y Ahí Tenemos A Gecomon Aunque Aunque No Lo Parezca Puede Llegar A Ser Molesto Vaya Que Buen Golpe Dio Capulimón Como Se Nota Que Los Gecomon No Se Destacan Por Su Defensa Específicamente Y Ahora Si Vamos Por El Cofre Un Gate Dis Por Si Acaso Quiera Volver Ya Sea Por La Granja O Porque Mis Digimon Están Totalmente Están Heridos Ahí Tengo Para Volver Y Tenemos Otamamon Es Curioso Que Tanto Otamamon Como Gecomon Hagan Aparecido En El Los Sirvientes De Cho Bunga Comón En Un Castillo En Un Palacio Vamos A Mirar Por Acá Si No Espera Un Momentico Voy A Mirar Si Aquí Ese Es El Camino Estaba En Lo Cierto Y Ahora Si Vamos A Mirar Por Allá Aquí No Hay Nada Y Creo Que Que Creo Que Se Me Olvidó A Ver Creo Que Lo Corté Más De Lo Que Debía Si Me Acabo De Dar Cuenta De Eso Vaya Fail Bueno Espero Que Al Da Igual Puede Que Quiten Alguna Parte Importante Pero Pueda Que No Me Quiero Que Me Quiero Que Fale Fale Fallo Como Uno De Dos Digimon Si Que Fallan Acabado Uno Menos El Que Tiene El Que Haya Residido Más Daño Si No Fallara Este Kogamon Si Que Tiene Una Gran Un Gran Rango De Evasión Tiene Posee Mucha Evasión Como Para Escribir Mis Ataques O Es Que Mis Digimon Tienen Poca Precision Porque Pueda Puede Ser Ya Casi Acabamos Mira Como Tienen A Mis Digimon Sobre Todo Por Sid Dramon Uy Si Esta De Castaño A Oscuro Voy A Curar A Curar A Kogu Amon Se Estuvo Cerca Mira Como Nos Tiene Esta Batalla Si Que Estuvo Larga Veamos Que Hay Un Multi Recover Pude Haber Comprado Multi Reberes Pero Bueno Voy A Ir A Colocar Ahora Si Los Digimon Que Pueden Preparados Para La Batalla Contra El Jefe Y Listo O No Listo Ya Estamos Acá A Pensar De Haber Bueno Al Menos No Gasto Mucho Ni Mucho Como Los Otros Tres Ahora Los Tres Digimon Máquina Merecen Un Descanso Ahora Si Llegó El Momento De Que Brillen Los Otros Tres Eres El Cliente Pues Entonces Hablemos De Negocios Aquí Estará The Word Que Pediste Tiene Un Programa Que Destruye Archivos Del Servidor Fue Creado A Partir Del Virus Que Mediste Pero No Te Permitirán Destruir El Archivo Completamente Ahora Dame La Mercancía Prometida Que No La Tienes No Es Lo Que Acordamos Que Te Estás Burlando De Mi Me Las Pagarás Y Llegó El Momento De La Batalla Contra El Jefe Es Cool Baluch Simón Y Si Ya Como Que Es El Que Estaba Haciendo La Actividad Ilegal En El Diario Ya Sabemos Quien Es El Que Está Detrás De Esta Actividad Ilegal Si Este Digimon No Va A Ser Más Fácil De Ver Darlo Eso Es Seguro Aunque Le Estamos Dando Mucho Gol Muchas Gol Muchos Golpes Pero Bueno Vamos A Ver Si Le Causamos Poco Daño Este Ataque Solo Iba Decir Que Solo Envenena Pero También Causa Daño Mejor Que Envenene Que No Que Paralice O Confunda O Todas Las Vainas Hueso Enterrado Vaya Parece Parece Que No Tiene Doble Turno Será Porque Mis Digimon Son Más Rápidos Que Es Pulpa Luchimon A Lo Mejor Lo Mismo Pasó Con Grimón Aunque No Creo Que Sea Fácil Derrotarlo Si Para Los Jefes Que Ocupan Tres Áreas Necesitan Un Movimiento Que Cauce Más De Un Daño En Más De Un Área O Por Lo Menos Que Cauce Más De Un Daño Que De Más De Un Golpe Parece Que Tendremos Que Ir Curando Veamos A Quien Se Le Dará La Tarea Esta A Mitad De Vida Así Que Voy A Usar El Bueno Aunque Pude Haber Usado El Duno De Limón Para Curar Pero Bueno Si es Necesario Usar El Turno De Más Galgamon Para Curar El Veneno Está Haciendo Efecto Vamos A Usar Noche Luna Seguramente Seguramente No Los Dormirá O Quien Sabe Es Más Seguro Que No Los Duerma Pero Si Le Causan Daño Y Encima Críticos Vaya Vaya Tragos Que Está Causando Skull Balus Shimon Si Y Vamos Y Vamos Más De Veinte Minutos Pero Prefiero Completar La Misión Completa Toda La Misión Si O Por Lo Menos Si Al Menos En Algún Evento Al Menos En Algún Evento Ahora Si El Turno En Que Esperaba Doble Doble Turno Que Esperaba Me Imagino Que Va Hacer Cambio Ataque Si Lo Veía Venir Ah Y Se Me Olvidó Curar Bueno No Pasa Nada Uso Este Turno Para Usar El Dillar Triple Y Ya Esta Puro A Los Tres Y Asunto Zanjado Gar Seriento De Mal Noche Luna Noche Ah Ups Se Me Olvidó Usar Los Objetos Curativos Se Me Había Olvidado A ver Si Eso No Me No Me Costará Los Digimon Por Suerte Está Haciendo Cambio Ataque Así Que No Hay Problema Vamos A Usar El D Para Curar Tanto A Luna Como A Gaugamon Esto Si Es Una Batalla Larga Pero No Aburrida Me Concentro Tanto En Hacer Daño Que Se Me Olvida Curar A Mis Digimon A Curar Hora De Curar Bueno Muy Pocas De Si Se Se Cambia Ataque Que No Se Que Efecto Tiene Menos Mal Podría Usar Del 150 B O También Pude Haber De Hecho El T El Triple Bueno Que Por Lo Menos Algunos Ataquen En Ciertos Turnos Cortafilado Vamos Dar Este Turno Para Curar Vamos A Curar A Este Aunque Pude Haber Curado A Devilman Pero Bueno No Pasa Nada Un Turno Para Curar Por Lo Menos Y Ya Ya Tenemos Ya Lo Tenemos Listo Noche Luna Luna No Me Falle Este Se Ataque Wow Con Uno Me Bastó Y Con Esto Derrotamos A Skull Baluchimony Mira Cuanta Experiencia Oscura 27 25 20 29 Y 20 Y 20 También Eres Mucho Más Fuerte De Lo Que Pareces Acaso Eres Un Tamer De La Unión Así Que Lo Eres Ahora Que La Unión Lo Sabe Supongo Que No Hay Opción Cierto Individuo Me Contactó Para Hacer Cierto Objeto Conseguiré Cualquier Objeto Que Me Contraten Para Conseguir Así Hago Los Negocios Comprendes Cada Esto Es Una De Word Debería Ayudar A Restaurar Ciudad Ahora Lo Enviaré A Tu Digivice Este Trabajo Fue Un Fracaso Bien Necho Jonathan Los Ingenieros Están Estudiando La Death Word Categorice En Estos Momentos School Balochimony Esto Es Un Problema Jefa Julia Lo Desciframos La Death Word Que Jonathan Consiguió Es Un Programa Que Refuerza El Virus Misterioso Virus Si Es Un Virus Gusano Sumamente Contagioso Pero Basando Nuestros Análisis Fuimos Capaces De Determinar La Forma De Restaurar Ciudad Llevamos Acabado Un Experimento Y Logramos Restaurar Área Oscura E En Terminal Oscura Que Buenas Noticias Luego Podremos Restaurar Las Otras Areas No El Virus Parece Haber Desarrollado Resistencia A La Vacuna Que Creamos No Tuvo Efecto En El Área Oscura S O O Área Oscura N Ya Pero Entonces Nos Sirve Continuar La Investigación A ver Si Hay Más Opciones Entendido Ahora Podemos Acceder Más Lugares Si Fuimos Capaces De Restaurar Área E Entonces Podemos Restaurar Las Otras Áreas Sigamos Trabajando Jonas Sigue Trabajando Así Ok Envió La Recompensa Al Centro Oscuro Así Que Recolectala En El Contador De Busquedas Camino De Regreso De Acuerdo Creo Saber Quien Fue El Que Contactó A Sculpa Lucimón Imagino Que Fue Grimón El Que Contactó Para Los Del Programa Que Respuerza El Virus Y Todo Eso Misión Cumplida Y Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Si Les Gusto No Duden Darle Un Digi Like Suscribirse Si todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Bye-bye-bye-bye-bye.